Hola Aries, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Gracias por conectar conmigo una vez más. Vamos a observar tus energías para esos próximos días. Esta lectura no tiene fecha específica, así que si te ves guiado a ver este video en esos momentos, es porque estás siendo divinamente guiado para escucharlo. Si no resuena contigo, bueno, será para la próxima. Recuerda, esta lectura es una lectura completamente colectiva. Así que vamos a ver qué energías tienen tus guías para ayudarte a entender lo que vas a estar manifestando o qué es lo que te está esperando. Así que vamos a comenzar. Energías angelicales. Vamos a ver qué nos dice en este oráculo de romance. Vamos a ver qué le espera el signo de Aries en sol, luna, ascendente o Venus. Comenzamos. Aries, 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 tienes aquí boda, tienes aquí boda, te espera una relación saludable, te espera una relación estable, te espera celebración. Esa situación envuelve un matrimonio, esta situación envuelve el potencial. Y vamos a ver un poquito más en detalles. Tus guías también te quieren decir, ámate primero. Amor propio número uno en tu vida. Tu respeto, tu amor propio, te va a hacer más atractiva, te va a hacer más atractivo románticamente. Así que muy importante, ámate primero, ten el respeto hacia ti misma, hacia ti mismo, porque eso mismo vas a atraer en tu vida. Así que comenzamos bien y vamos a ver qué consejos adicionales tienen tus ángeles para ti, querido Aries, para estos próximos días. Comenzamos. Pues mira, tus ángeles están indicando probablemente no. Si estás lidiando con un Leo, pues probablemente no. Pero también estoy reconociendo que si algunos de ustedes están batallando, ¿verdad? Si estás batallando, Aries, con el hecho de que tú estás dando un 100% y no estás recibiendo lo que quieres, o no estás recibiendo ese amor recíproco, siento que tus ángeles están indicando, pues mira, di que no. Siento aquí que también podrías estar experimentando ese... Aquí hay como que una atracción, aquí hay una química que podrías estar sintiendo con alguien. Siento que tus ángeles están indicando, mira, si estás envasando tu relación en lo que es físico o la química, probablemente esa relación no va a ser sostenible. ¿Existe aquí una lección de amor para ti, pero también tu habilidad para poder manifestar exactamente lo que tú quieres en una relación amorosa? Yo veo aquí que algunos de ustedes podrían estar también interesados en alguien. Que tendrías que tener ojo porque esta persona podría estar casado o casada. Por lo tanto, siento que tus guías están indicando amor propio muy importante. Respétate primero porque eso es lo que vas a atraer en tu vida. Estoy canalizando en esos momentos, Aries. Ten la fuerza para poder decir que no. Ten la fuerza para poder respetarte a ti misma. ¿Por qué? Porque eventualmente vas a recibir la bendición de recibir a alguien que sí te va a dar... Te va a dar amor de la misma manera que tú das. Pero aquí hay una situación de alguien aquí que podría estar envuelto con alguien que ya está en una relación. Ya sea que lo sepas o no, ojo, evalúa, evalúa, comunícate, habla con esta persona. Entonces, es importante, Aries, que puedas realmente reconocer con quién te estás envolviendo o con quién estás entablando la conversación. Ahora, la emperatriz está aquí con la energía del dos de Pentáculos. Por lo tanto, existe una intención de poder divertirte. O aquí hay una persona que está tratando de manifestar una conexión contigo, pero es solo por diversión. Así que ten la fuerza que tú necesitas para poder discernir si es algo que realmente valdrá la pena. O si tú prefieres simplemente decir que no. Aquí hay un romance que se quiere acercar a ti. Es una persona de signo de aire, un géminis, un acuario, un libra. Yo veo que esta persona está regresando a ti. Esta persona quiere regresar a ti. Y vamos a ver el por qué. Porque aquí hubo un conflicto entre ustedes. Aquí hubo un conflicto entre ustedes. Esta persona está reconociendo sus sentimientos hacia ti. También podrías estar envuelto en un sagitario. Pero aquí hay alguien que quiere regresar a ti con la determinación. Está determinado y está como que permitiendo que está confiando en su corazón. Está confiando en sus propios instintos y tiene sentido. Pero esta persona, hay una persona que quiere regresar a ti. Esto puede ser un géminis, un acuario, un libra. Aquí hay un sagitario, aquí hay un leo. También hay un capricornio por aquí. Pero esta persona ha estado un poquito confundida recientemente. Y tú le haces falta. Tú le haces falta, Aries. ¿Por qué? Porque tú le dabas el reconocimiento que esta persona ya no tiene. Así que aquí hay una persona que quiere tomar acción hacia regresar a ti, Aries. Independientemente del signo. Hubo un romance entre ustedes dos. Esta persona realmente se está dando cuenta de lo que siente por ti y está determinado a dejar que las cosas fluyan. Y veo aquí que luego de un periodo de reflexión, luego de un periodo de deseo, de realmente medir sus opciones, esta persona ahora quiere esa revalidación, quiere que tú le haces falta. Así que durante esos días vas a estar como que pasando por esa energía de wow, has regresado. Así que vamos a conversar, vamos a hablar. Vamos a ver qué más. Pero veo aquí que como que la situación fue bastante difícil para ti, Aries. Yo veo aquí que tú estás manifestando el regreso de esta persona en tu vida. Ahora sí. Te va a preocupar un poco el hecho de que, y ahora qué, ¿verdad? Te vas a sentir un poquito restringida emocionalmente, pues porque tú necesitas una explicación. Entonces existe una energía de restricción de tu parte a esta persona querer regresar a ti. Así que es porque de repente tú vas a sentir como que hace falta algo más. Entonces la oferta que viene hacia ti es una oferta muy clara. Esta persona tiene intención de poder conectar contigo a un nivel tangible. Esta persona tiene mucha atracción sobre ti. Entonces siento aquí que la invitación que quiere hacer contigo es una invitación bastante directa, bastante clara. Ahora te toca a ti decidir si esa es el tipo de comunicación que quieres con esta persona. No veo mucha conversación a nivel emocional, sino es mucha atracción. Entonces tiene que ver con atracción física. Así que te toca a ti elegir. Porque es que yo veo como que tú estás un poquito desanimada. Como que estabas esperando otro tipo de conversación con esta persona. Entonces, pero veo aquí que tú estás buscando estabilidad. Estás buscando familia. Estás buscando estabilidad emocional. No tan solo física, porque esta persona sí hay mucha atracción, pero en tu mente tú estás como que está bien. Yo te gusto, tú me gustas, pero ¿qué más hay? ¿Qué más me puedes ofrecer? Entonces veo un cambio energéticamente para ti. Veo aquí una acción bastante rápida. Veo una conclusión. Veo aquí mensajes. Veo aquí comunicación. Pero también veo que tú como que te vas a dar tu lugar, Aries. Tú te estás dando tu lugar. Pues mira, yo veo aquí que esta persona entra a tu vida, regresa a tu vida, pero viene a ofrecerte algo, a pedirte algo. Ese algo como que es como que sí, pero no, y como que tú quieres algo más. Tú quieres una conexión genuina y está bien. No es algo que tú quieras evitar, pero la estabilidad es importante para ti. Entonces, aquí hay una persona que le gusta ser entretenido y que en ocasiones es un poquito demandante, ¿verdad? Otra palabra para demandante como exigente en su invitación. Así que te toca a ti elegir, porque aquí inicialmente tus ángeles están indicando esto tiene que ver con una relación, eso tiene que ver posiblemente con alguien que esté envuelto con alguien más, pero tú no lo conoces. También tiene que ver con el mensaje para ti es ámate, ámate primero, respétate, amor propio, porque eso es lo que vas a atraer en tu vida. La energía del mago viene a ti, amor, pues para decirte que todo lo que tú estás pensando lo vas a manifestar. Si estás manifestando a que esta persona regrese a tu vida, eso es lo que vas a manifestar prontamente. Aquí hay un compromiso, por lo tanto, la energía del loco está aquí para decirte, si tú quieres una relación estable, una relación que sea más allá de lo físico, lo vas a poder manifestar. No en tu tiempo, pero a tiempo divino. Así que no te rindas, no desmayes, no pierdas tu convicción de que sí las cosas pueden manifestarse, de que sí tus oraciones están llegando al cielo. Entonces, yo veo aquí lo siguiente. Yo veo aquí que vas a estar entablando una conversación nuevamente con una persona que quiere regresar. Y esta persona va a hacer una de dos cosas. Esta persona o va a acceder, cambiar su invitación, o sea, su perspectiva a lo que te está pidiendo. O esta persona va a decidir, pues está bien, no quieres hacer lo que yo quiero que hagas, pues entonces me voy. Pero eventualmente yo veo aquí un mensaje nuevo, o alguien, o una oferta nueva que está entrando en tu vida también. O, porque aquí veo una conversación que, sí, hay alguien nuevo que entra en tu vida. Hay una energía de alguien nuevo que quiere entrar en tu vida, o alguien que está reconociendo su error, y alguien que te quiere pedir perdón, que está reconociendo que tú realmente tienes valor. Y esta persona como que le va a dar un poquito de miedo o inseguridad. Por lo tanto, esta persona quiere abrir su corazón a ti y quiere que tú le des otra oportunidad. Podrías estar lidiando con un Pisces Cancer, un Scorpio. Así que yo veo aquí mucho movimiento hacia el potencial de un nuevo capítulo en tu vida. Una reconciliación o un cierre de ciclo en tu vida. Tú decides. Tú decides. Así que, ¿qué te puedo decir? Aquí hay la oferta que te va a traer a esta persona. Este evento viene a tu vida para que tú te respetes, para que tú te des valor. ¿Aries? Porque Dios, tus ángeles, reconocen tu petición. Ellos saben. El Divino sabe lo que tú quieres. Tú quieres amor recíproco. Tú no quieres estar dando y dando y dando y dando amor y no recibir lo que realmente tú consideras que tú necesitas. Por lo tanto, aquí tú estás manifestando el regreso de alguien en tu vida que eventualmente va a regresar. La oferta que te va a dar no es una oferta muy sólida. Pero te toca a ti discernir. Elegir. Y eventualmente esta persona o se va con su invitación o decide trabajar contigo pues para que ambos puedan. Como que borrón y cuenta nueva, vamos a empezar nuevamente. Pero tú definitivamente necesitas a alguien que te valore. Así que ojo, ojo, ojo en estos próximos días. Porque eventualmente estás manifestando. Y es con un propósito. Un nuevo inicio, una nueva oportunidad, algo, un mensaje va a llegar en tu vida para que tú puedas realmente o desahogarte o renegociar tu perspectiva con esta persona. Así que comunicación asertiva, amiga. Comunicación asertivo. Comunícate. Habla. Desahógate con esta persona. Si no quieres la oferta que esta persona te quiere dar, no tengas miedo de decir que no. ¿Por qué? Porque algo mejor te espera. Y si decides decir que sí, pues elige bien. Elige bien. Así que querido Arias, si esta lectura ha llegado a tu vida, yo te invito a que le des like. Si eres nuevo al canal, suscríbete. No te pierdas ningún video. Esta es tu comunidad. Para aquellas personas que están constantemente esperando lecturas, te doy las gracias. Coméntame a través de tus comentarios tu historia. Y obviamente si deseas una lectura personalizada conmigo, avísame. Me envías un correo electrónico a la dirección que va a aparecer en la descripción de abajo de cualquier video. O simplemente quédate hasta el final de esta lectura para que veas una pantallita que dice consulta. Y ahí pues puedes encontrar más información. De lo contrario, ha sido un placer observar tus energías. Y nos vemos en la próxima. Vamos a ver cómo están fluyendo esas energías. Pero una vez más, ámate, respeta, porque vas a traer esa energía a tu vida. Muy bien. Un beso, un abrazo, amor. Nos vemos en la próxima. Proyectando tu propia visión. Hasta luego. Bye.